... Es una hija de Zamora, Tuvidencia y Gracia de Providencia. Abuelo Materto, Centurión de Providencia. En su prueba individual con el número 5, Matilde Lina de Providencia. Con 78 meses, color saino, certificado en su registro de casco. Es una hija de Zamora, Tuvidencia y Gracia de Providencia. Abuelo Materto, Centurión de Providencia. Su criador, Criadero Providencia. Repinante Criadero Las Bongas, Pasta en Criadero Las Bongas, Cañaveral, Departamento de Bolívar. Monta Rodrigo, Javier del Río. Con el número 5, Matilde Lina de Providencia. Con el número 5, Matilde Lina de Providencia. Con el número 5, Matilde Lina de Providencia. De buena calidad, de buenos elementos en esta modalidad. Llego ágil, de buena frecuencia en el ritmo. De pronto ella, en la prueba del 8, no tuvo esa misma capacidad de girar con esa misma intensidad. Se fue quedando, bajaba su cabeza y así mismo se desigualaba de su tren posterior. Para ella, con mucho gusto, el tercer puesto. La yegua número 1. Por favor, ponganla en movimiento. Una yegua hermosa. Esa es la palabra para describir esta yegua. Miremos su conformación. Como yegua reproductora, tiene todos los argumentos en sus movimientos, en su capacidad, en su postura. Ahí, la yegua hace un muy buen puntaje. ¿Qué ocurrió con esta yegua? Recordemos el inicio de la categoría. La primer pasada por la tabla de resonancia. La yegua no tuvo esa misma calibración, esa misma solvencia para desarrollar su movimiento. Frente a una yegua que, desde que inicia la categoría, tuvo el mismo desempeño. Una buena yegua. Para ella, con mucho gusto, la cinta roja de segundo lugar. La yegua número 3. Una yegua que combinó el arreglo y supo sacar provecho de ese arreglo. Vimos que fue la yegua más constante, precisa, de buen ritmo. Enfrentándose a la prueba del 8 de muy buena manera. Con muy buena flexión a nivel de su tren posterior. Agilidad y precisión. Para ella, con mucho gusto, la cinta azul de primer puesto. Se le otorga cinta azul de primer puesto en el par de la turma de 3. Rubí de los grupos. Es una idea de respeto a la línea de los grupos. A la línea de los grupos. Cinta María, tercer puesto, el ejemplar con el número 5. La línea de Providencia. Es una idea de estador de Providencia, gracias a Providencia. Agua de la turma, centurión de Providencia. Es un guiador, guiadero Providencia, propiedad de creador a las bocas. Hasta el creador a las bocas, en general, en el departamento de Bolívar. Junta, Rodrigo María del Río.